Para Península 3 con Arnaldo Zúñiga en el Hotel Hábitat Una entrevista a partir de su gira El origen del manantial Arnaldo, muy buen día Muy bueno Bueno, hay un factor biológico que ha corrido a favor mío Digamos que son dos... Esto es un tema, digamos que tiene dos piernas Uno es el factor biológico Hay gente que el tiempo les afecta la voz En mi caso, pues ha sido extraordinario Porque él hizo lo contrario Gané mucho centro La voz pues tiene una serie de frecuencias Y yo gané un centro del que carecía Y gané agudos y gané graves Cosa que es insólita Totalmente insólita Normalmente se pierde agudos También se pierden graves Pero en mi caso fue... Pues ocurrió ¿Por qué ocurrió? Lo desconozco O sea, la verdad es que no me lo han podido explicar Mi otorrino Pues me dice que es factor suerte Factor genético, etcétera, etcétera Pero luego ahí la otra pierna es La mano que está dentro del títere, digamos Que es la vida misma La manera en que yo he encarado mi carrera La forma en que cuido mi trabajo Eso lo ha propulsado, digamos Creo que una cosa sin la otra Un factor sin el otro No hubiera producido el efecto que tú señalas Y que es real La verdad es que suena un poco arrogante decirlo Tú lo estás diciendo Yo simplemente lo corroboró Y es muy obvio Es decir, que hoy es un disco De cuando yo tenía 20 años A un disco más reciente Notas una diferencia notable Y si vas a un concierto También notas una diferencia Incluso con las grabaciones recientes Y la razón Tiene que ver un poco con lo que hablaba antes Pero también la participación del público Que hace que el intérprete Descubra unos registros Que a un estudio no se descubren Por eso los anglos tardan tanto tiempo En grabar un disco Porque ellos tienen Como tienen presupuestos muy generosos Se pueden tirar un año Poniendo una voz de un álbum Y yo normalmente lo hago en una semana Y ellos en un año, año y medio Porque están buscando justamente Ese instante Que rara vez llega A unas sesiones de grabación En donde uno captura los hados De la inspiración Y esa otra cosa Intangible Que nadie ha podido clasificar De por qué En un momento dado Una interpretación Logra después además Conectar con millones de personas En fin Entramos en un término Muy abstracto Por eso No siempre Pero desde hace un tiempo atrás He llegado a concluir Digamos Que al final Los conciertos Se hacen mitad y mitad Yo creo que la mitad Lo hace el público Sin que se entere El público Que está chambeando Y el artista Por supuesto Por eso Si tú vas a ver A mí me ha tocado No muchas veces Pero a veces He estado cinco noches Seguidas cantando Y a veces Hay fans Que van las cinco noches Y yo sé que Y a la quinta Pues a lo mejor Los recibo En camerino Y eso Y suelen decir Con frecuencia Que fue como Ver a cinco artistas Distintos Y eso Interesante Y no es porque No es mi caso Nada más Se ocurre con los actores Teatrales Y con todo el mundo Que tiene una secuencia Seguida de trabajo Ante el público Es simplemente Que el público Cambia Cambia una reverberación Digamos Que se produce Una alquimia Ellos ponen Unos ingredientes Químicos Vamos a ponerlo De esa manera Que con mis ingredientes Químicos Producimos Un producto final Diferente Cada noche Bueno Digamos que Yo soy un Un ejemplo De ese título De operístico Que es La fuerza del destino Vengo de un entorno Nada que ver Con la música Tengo un bisabuelo Que tocaba Muy bien el violín Y que tiene Una orquesta De cámara Donde de forma Recreativa Hacían las misas De mi pueblo Pero nada más Es decir No había ningún Tipo de antecedentes Mi padre Tocaba la guitarra Recreativamente Como En las fiestas Cantaba los boleros Y esas cosas Pero realmente No tenía ninguna Vengo desde Nicaragua Donde no hay un mercado Entre comillas Donde no hay una industria De entretenimiento Es un país Muy muy artístico Muy literario Muy poético Pero no No hay industria Porque es muy pequeño Muy periférico En ese aspecto Y luego Pues mi temperamento No es el temperamento Prototípico De un artista Que Necesariamente Tenemos que tener Una dosis Exhibicionista Y un ego Muy 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 poderoso No es que yo no tuviera Un ego poderoso Sino que Desde muy jovencito Aprendí a domarlo Me di cuenta Que había Un enemigo Para muchas cosas Y Que no tiene nada Que ver con humildad Son cosas Totalmente distintas Simplemente No tengo Aparentemente No tenía los ingredientes Que tenía que tener Un artista No le quedaba Codazos A la hora De una foto Desde niño No tenía fan Protagonista Que es intrínseco Con un artista Querer figurar Querer estar Darse a ver Entonces Toda esta mezcla Pues nadie En su sano juicio Cuando yo tendría No sé 15 años Podría haber pronosticado Que en dos años Yo era un artista Muy conocido en Chile Donde viajo Yo voy a Chile Recién cumplido Mis 17 A estudiar leyes Voy a la Universidad De Chile Sabía cantar Con la guitarra Con pocos acordes Y en un momento dado Compuse una canción En Vivía muy solo Porque pues era un estudiante Pues imagínate En Nicaragua En Chile Que un pueblo Que me acogió Desde el día uno Muy bien Pero al final Te hacía falta Pues todo En ese En un mundo Digamos de soledad Se me hizo estupendo Escribir una canción Y salió una canción Basada en un poema De Alfonso Cortés Que es un poeta Nicaragüense Muy muy importante Que es probable Que nunca tenga Trascendencia mundial Pero porque Él era loco Era esquizofrénico Muy agudo Con una patología Muy fuerte Vivió encerrado En manicomios Y en conventos Toda su vida Y compuso Una cantidad De poemas Metafísicos Geniales Y uno de ellos Es en mi país Muy conocido Que se llama Ventana Y él habla De que Todo el mundo Todo el universo Se revela En una franja Que es una ventana Que era como su celda Y con esa idea Hice una canción Que se llamaba Ventanillas En donde a través De esas ventanillas Veía el futuro ¿No? Como un adolescente Lleno de temores De inseguridades Etcétera Transmitiendo lo que sentías En ese momento De ese muchacho ¿No? Ok Y esa canción Un día Se me ocurrió Cantarla En una fogata De nuestros compañeros De facultad Que es muy típico De Chile Eso El asado El fin de semana Y La canción Gustó mucho ¿Y de dónde sacaste Esa canción? En Italia Un día De tantos Tuve que decir Pues es mía Luego empezó A propagarse La especie De que había Una canción De un estudiante De primer año De derecho Que era además Un anatema Porque La facultad de derecho De la Universidad de Chile Es lo más tradicional Es una Era una fábrica De presidentes De gobierno Y de ministros Y tal Entonces era como El lugar Donde iba Había una selección Muy rigurosa Yo entré de chiripazo La verdad Pero a los chilenos Les costaba mucho Entrar ahí Había una prueba De aptitud brutal Y tuve la fortuna Pues de ingresar A una A un A mi alma Mad Matter Digamos hoy Que además Me dejó muchas huellas Buenas Pero volviendo a la música Compones una primera canción Esa primera canción Se populariza en la facultad Digamos Y A alguien se le ocurre Que tiene que ir Al festival de Viña del Mar Y En un rollo Más de humorada La envío Participando por mi país Queda seleccionada Tengo que designar A un cantante Pues yo no conocía A nadie Que cantara Y se acercaba El plazo fatal Y mis compañeros De facultad Pero cántala tú No seas imbécil Y no sé qué No hombre Por amor de Dios ¿Cómo la voy a cantar yo? No pues en fin Y ellos aducen Argumentos Tremendos Habitación gratuita Vamos a alegar muchísimo Buenísimo Te van a pagar Todas las comidas Y vamos a tener Un montón de niñas Hernando Por favor Ese es imbécil Es verdad Y no sé Se vinieron Dormíamos como ocho En mi cuarto Del hotel Dormíamos en el suelo Con sleeping bags Y tal Y luego vinieron Implicaciones Que se fueron resolviendo Por la fuerza del destino Justamente Como que Todo esto Llegó a escondidas De mis padres Por el temor De que Que creyeran Que yo no estaba Estudiando Que me estaba dedicando A la cantada Y tal Y me devolvieran A Nicaragua Entonces No Estaba La verdad es que Se complicó Cuando yo digo Que el intérprete Es un servidor La organización De Viña dice Vale Muy bien Ah sí Sí, sí, claro Pero Había una filarmónica Y había que hacer Un arreglo Para una filarmónica Que son más de 50 músicos Y quién va a pagar Ese arreglo Y en ese tiempo Las copias De cada partitura Las se hacían manualmente Hoy es Teclas Hoy imprimes Entonces era un copista Era una labor Que costaba Pongámosle Y creo que Recuerdan como 100 dólares Por copia Y entonces Estamos hablando De un buen dinero Para un estudiante Que mis padres Me mandaban Para vivir Como estudiante Y yo no tenía Recursos Para pagar Un arreglo Entonces Se ría de la voz Se empieza a hablar De la canción Y de que Es un muchacho Que estudia leyes Que hace Un chico Que hace leyes En línea del mar Y no sé qué Y un día Recibo la llamada Del padre De un Músico De Chile Muy amigo De Neruda Don Vicente Bianchi Me pone a su hijo Y el hijo Acaba de egresar De la facultad De De música Del conservatorio Y me ofrecen Hacerlo todo gratis Para posicionar Al hijo Que hoy es un célebre Director de orquesta Alejandro Bianchi Ok Y Digo va Tenía que ocurrir Efectivamente Era la época En que los artistas Salían de smoking En los festivales Y las cantantes Femeninas Cantaban Con traje largo Pero eso yo No lo sabía No tenía ni idea Entonces En la mañana Nos fuimos a la playa Con los amigos A una playa muy linda Que se llama Reñaca Y andábamos Con muchachas Y ya Estaba en otro rollo Y Y llegó a Y llegó a cantar Vestido como Salí en la mañana Con unos jeans Una camiseta Y ya En fin Pasan una serie De cosas muy simpáticas Atribuidas a mi atuendo Que yo no captaba Cual era la dificultad Pero si Era un gran marketing Espontáneo Porque El 95% De la audiencia Son muchachos En menos de 20 años Entonces Era un muchachero Aquello Entonces Cuando ven salir A un chico Con velo largo De jeans Camiseta Y una guitarra Pues hubo un murmullo Inmediatamente Esto es de los nuestros ¿Participaste por Nicaragua? Por Nicaragua Entonces en el momento Que empiezan los primeros acordes Y empiezo yo a cantar Fue un verdadero Milagro para mí ¿No? En el primer lugar Pero Es de esas noches de viña Que están en la memoria Del festival De todos los tiempos Porque si se produce Un Una catarsis Catarsis En donde Otra vez Hablando del público Yo empiezo A Sollozar Internamente O sea Quiero llorar Pero no puedo Porque estoy cantando Están los músicos Los músicos Es que me impactó La lágrima Es muy contagiosa Entonces Tenía Visualmente Yo veía El foso Donde estaba La orquesta Y tú veías Como los violinistas Se le caían lágrimas ¿No? Y el Director de orquesta Estaba sollozando El muchacho Alejandro Digamos que La música Es un vehículo Siempre Aquí fue Vehiculó Todo un sentimiento Colectivo Digamos En donde Pues insisto Era un país fracturado Un país que Empezaba una dictadura militar Después de 100 años De democracia Ininterrumpida Había mucha gente En el exilio En la cárcel O mucha gente Que no sabía Exactamente Qué es lo que Estaba ocurriendo ¿No? Ok Y la canción Habla de El estribillo Es terrible Dice Tengo miedo De existir Esa Son cuatro minutos Que duró La canción Y yo ya no puedo salir De la Quinta Vergara Ya no puedo salir Ya hay una muchedumbre Queriendo ver a este muchacho Queriendo tocarlo Queriendo Cuando llego al hotel Hay otra gran muchedumbre Esperándome Porque el que vieron En la tele Sabían que Había un hotel Sede De los artistas Que el hotel De los Higgins Y hay centenares De personas A las dos Tres de la mañana Para ver al muchacho Ese ¿No? Que había salido En la tela No, no No realmente O sea Fue Todo el mundo Me quería entrevistar Pero yo no Yo no En realidad No sabía Que me estaba ocurriendo Yo lo único que quería Era ver a mis amigos ¿No? Muy mal Porque no No entendía nada Pues imagínate Llego al hotel Y Ya me había pasado Saliendo de la Quinta Vergara Llego al hotel Y me llaman Arnoldo Ranulfo Y no sabían bien Cómo fregado Me llamaba Viña siempre cierra Los telediarios Esperan al cierre De Viña Para dar la crónica Ok Eso Estoy hablando De un tiempo Que no sé Si es así hoy ¿No? Pero así era antes Todas las noticias Del mundo Que caeran Una bomba atómica En Washington Pasaba a un segundo plano El primer plano Era ¿Qué había ocurrido Esa noche En el Festival de Viña? Y la portada De todos los telediarios Fue mi Fue lo mío Mi Tu canción Tu éxito Y al día siguiente La El fenómeno ¿No? Que había pasado Toda la primera parte De todos los periódicos Fue la portada También la foto Y el nombre Y el nombre era correcto En las portadas Sí Ahí sí Y la Y se despierta Una enorme incógnita Por saber Quién De dónde apareció Este chico Qué coño Hace Que dice Que no es cantante Pero está cantando En fin Periodísticamente Yo entiendo Que fue muy Muy atractivo O sea Fue un producto Periodístico De primera Y así fue explotado A pesar de mí Que yo La verdad No tuve mucho Que ver En todo eso Y cambia mi vida Cambia mi vida En cuatro minutos Y ya se arranca todo Supieron por cables Que era el tiempo Al tiempo de los cables A los tres días Y me llama mi padre Y me dice Oye Tú eres el de las portadas No, no Dice Hay una noticia Aquí en Nicaragua Que dicen que Que bueno Que eres tú Porque estudiante de leyes Tu nombre Que estás cantando En un festival Y le dije Sí Y me dijo Mira Haz lo que quieras Con tu tiempo libre Mientras me envíes Tus calificaciones Haz lo que quieras Entonces Si quieres cantar Jugar tenis Esa es tu bronca A mí me cumples Y mientras eso ocurra Pues vas a tener Nuestro apoyo Y ya está Y así fue Muy complicado Porque Por ejemplo Yo no tenía coche Entonces tenía que Acudir al transporte público Porque tampoco tenía Un presupuesto Para pagar taxis Todo el tiempo Y ya no podía Andar en autobuses Entonces yo tenía Que caminar Todos los días De mi casa A la facultad Andando Y andaba Como siete Ocho kilómetros Todos los días Tenía que levantarme Una hora más temprano Para poder Llegar a tiempo A clases Entonces No fue grato Para mí No me gustaba Ser observado No podía ser Una cola de un cine Porque Venía gente O me Mira Ahí está Hernaldo Y mira Es más flaco Es más bajo Es más alto Es más dientón Es menos No fue algo Que lo recibí De manera grata Era muy joven Muy jovencito Pero averigüé Que en una zona Del sur chileno No llegaba la televisión En ese entonces Y para mí fue El viaje Que cambió Mi vida Para siempre Digamos Entonces Me fui Un avión A un punto Y ahí Me fui a dedo Y fui conociendo El Chile profundo Digamos Que Nunca había tenido Oportunidad Ni siquiera En mi país De conocer El mundo Profundo El mundo real Y me di cuenta Que había Un mundo Paralelo Al que yo conocía Y me gustó Muchísima La experiencia ¿Ese viaje Lo haces solo? Solo, sí Con una mochila Y me paso Un mes Más o menos Haciendo eso Llegué muy lejos Llegué Hasta una isla Que se llama Isla de Chiloé Nunca había visto Paisajes así En mi vida Que son esas Esas zonas Patagónicas Del sur Del mundo ¿No? Ya había tomado Mi decisión De no tener Nada que ver Con la música ¿Por qué? Porque no me gustó ¿No te gustó la experiencia? No me gustó la experiencia Nada No me gustó Nada Nada Absolutamente Nada me gustó Vivía muy entregado A mis estudios Porque era Me resultó muy difícil Mi nivel académico Era muy bajo Mi compañero Era muy alto El rigor Es una facultad Muy difícil Y realmente Me gustaba mucho Estudiar Las leyes Sobre todo El primer año Me encantó El segundo Me empezó a gustar mucho El reingresar Al segundo año Fue muy divertido Porque se burlaban De mí Los profesores ¿No? Burla simpática Sí Entonces ya Yo antes de ser un anónimo Ahora resulta que soy El cantante De la facultad de Derecho Pero no puedo Yo me daba cuenta Que iba a pedir un helado Y la que me daba el helado Quedaba emocionada Y que entonces Empezaba a llegar gente Y el helado Y otra vez Bueno En fin Lo pasé fatal Hasta que un día Empecé a encontrar Debajo de mi puerta Notas de un De un señor Que se llama Jorge Maquena Llámame Quiero hablar contigo De lo que pasó en Viña Llámame No Este debe ser un periodista Y tal Y todos los días Hasta que Después de 15 días Coño Dije voy a llamar a este hombre Y resultaba que era un manager Le cuento todo lo que me ha pasado Se vuelve como una terapia Improvisada Y me dice Mi chamba va a ser Que tu vida sea normal Pero que Yo administro la parte pública Esa va a ser mi chamba Tú sigue estudiando Déjame a mí El resto Empieza a hacerse como amigo mío Ese amigo de mis amigos Él era un poco Como 6, 7 años Mejor que nosotros Entonces de repente Me hacía Hacía cosas como Que pagó la luz ¿No? No tengo que pagar No, ya está pagada Me debes tanto Coño Entonces me empecé a sentir Me empecé a crear Una codependencia O sea Fue muy inteligente Su estrategia Voy con Con mi chavo Al cine esta noche A los comentarios ¿No? Voy a ver tal película Y tal vez Oye Ya tienes tus boletos Y están en tu casa Wow Mi caso es que Un día Llega y me dice Me muestra un periódico Me dice Estás número uno En el país Número uno ¿Yo de qué? Ventanillas es el número uno En Chile Aquí está el hit Para ahí La presión de la gente La llamaban a las radios Lo que me explica Él Pidiendo ventanillas Pidiendo ventanillas Pidiendo ventanillas Entonces Un emisor Era un líder Habló con el canal 7 Que tenía los derechos Y le pidió la grabación En mono oral En vivo De ventanillas Dijo Vamos a probar La puso Inmediatamente Se volvió Muy solicitada En el tiempo Que la gente Se tomaba molestia Llamar a las radios A pedir tal canción Y tal canción El resto de las radios Se fueron al canal 7 A pedir lo mismo Si se lo diste A radio chilena ¿Por qué no me lo vas a dar a mí? Y En un momento dado Todas las radios Ya tenían El single Pero sacado Horrible De momento en vivo Claro Entonces ahí es donde Ahí cambia toda la ecuación Que me dice Mira Muy simple Si tú quieres que esta canción Que a pesar de ti Ya es lo que es Se quede como está Que está espantosa Me lleva Un Una cinta Una de estas Y me muestra De esas que se usaban Claro Y me dice Así suena En la radio ¿Tú quieres que eso ocurra? Grábala Y a los 15 días Estaba grabando Ventanillas Con el Con el Con el director Con el productor Sí Con Alejandro Con el director Con el director Con el director Y había que poner una segunda Una cara B ¿No? Compuse una canción Para ese Expresamente Para ese disco Para la cara B Y me di cuenta Que había una habilidad natural Que me puse a hacer una canción Y la hice Y además Estaba bien ¿Fue una tarea que funcionó? Estaba bien además O sea Era una digna cara B De Ventanillas Ok ¿Qué es lo que se ha hecho? No Mis padres me mandaban mi dinero Sí, pero De estudiante ¿Hasta eso no tenías ningún ingreso? No, no, no Nada Hasta que esto empieza Un día Oye Me están llamando De la universidad No sé qué Que quieren que des un Que es el festival De la universidad Y te quieren ahí Y de forma intuitiva Empecé a hacer un trabajo Que rompía muchos moldes Descubrí a Violeta Parra Entonces cantaba Violeta Parra Cantaba Gracias a la vida Que no era conocida Ok En ese tiempo Internacionalmente No la conocía Nadie Y cantaba Víctor Jara Y En fin Y metía mis canciones Tenía dos Entonces las metía Ahí Y Bueno Y duraban 20 minutos Mis conciertos Entonces Ahí empezó a entrar Un dinero extra Ahora sí Cada vez que venía un festival Ah, voy a hacer una canción Hasta que voy a Viña del Mar Con una canción Que se llama Cancionero Cuatro años después La canción se vuelve Muy importante también Y está en el público Están tres managers Españoles El manager de Serrat De Mosedades Y Julio Iglesias Que hacen los tres Una sociedad De managers Estaba Juan Carlos Calderón De Jurado Augusto Algueró De Jurado O sea, gente muy Muy importante Leonardo Fabio Etcétera Y mi canción Se queda en segundo lugar Gana Israel Y Pero se vuelve la canción Ganadora del festival Y vienen estos manes Y me dicen Ya sabemos todo lo tuyo Todo tu cuento No nos lo eches Ya investigamos Hemos leído Tus cosas Sigues con la jodienda De que no eres artista Y está bien Eres artista Y te venimos a proponer Un contrato Importante Para que te vayas a España Estaba en ya un cuarto año De la carrera Había aprobado el cuarto año Y yo le dije No ¿Qué creen? Me encanta la idea Pero no Se van Y se queda uno de ellos El que había sido El mentor de Juan Manuel Serrat Toda su carrera ¿Su nombre? José María Lazo de la Vega Yo había hecho Ya programas de televisión Era muy jovencito Tenía muy buena imagen Caía bien a la gente Había carisma Bueno, toda esa mezcla Que valora mucho la televisión Y cada vez que aparecían Subían los writings Entonces, en fin Me volví un Como llaman los economistas Un commodity Me volví un producto Digamos De mucho valor Mediático Yo vivía en una cabaña Al pie de los Andes Divina Como ya tenía ingresos ocasionales Pues ya tenía un estatus Ya me alquilé esta casa Tenía mi coche Y había fiestas fantásticas Los domingos Yo no podía hasta los sábados Porque estudiaba Pero el domingo siempre El gran plan de mis amigos Era ir a La Rayan Este manager Que se quedó español Que necesita hablar conmigo Entonces me cuenta Toda su historia Y Brother, no No, de verdad no Pero mira Te invito Ya que te quedaste Te invito Mañana Hacemos una comida En mi casa Para que veas Lo que yo tengo Es que jamás me vas a poder dar eso No hay plata que pague eso Entonces vino Lazo Al día siguiente Me dijo Ok Dame chance Déjame pensar todo Déjame pensar Yo te llamo Lunes o martes Y yo tengo una sesión De estudio De No estudio Estábamos planeando Lo que vamos a hacer Cuando acabemos la carrera Y tal Con un grupo de amigos Más los músicos Era como un miércoles O así Y me llama Y me dice Mira Está por el teléfono Es el español Que está ahí Otra vez jodiendo Que no vaya para allá Y tal Oye No hombre Tal no sé qué Has leído las noticias Sobre España Sobre Todo lo que nos está pasando Para ti sería un Una cosa maravillosa Me dice Hernaldo No te equivoques Tienes 21 años O sea Estás hablando Estás en la flor De tu juventud Este es el gran país Para ti Eh ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quiero? Pide Y me dan una cifra Loquísima Tantos Dólares Callado el otro Estoy apuntándonos Una casa en el Mediterráneo Que nos parecía Lo más glamuroso Una casa en el Mediterráneo Coche del año Pues era en plan Broma Y yo como tomando Como el pelo Pero en plan Pero yo me cuento Que él estaba En una postura muy seria Mira yo oigo gente Me dice Te llamo mañana Hablamos con tranquilidad Y al día siguiente Me llamó Para decirme Todo lo que me pediste Está aceptado No Y está En Iberia Tienes un billete de avión Para salir En una semana A Madrid ¿Qué es lo que te pedían En ese entonces? Dedícate a escribir Dedícate a componer Un álbum Para un álbum Hacer un álbum Ok No, hice un contrato Desde cinco años Con una discográfica Que era la discográfica De Juan Manuel Serrat De Mose Ades Sergio Estival Imagínate tú Era un gran sello Discográfico Y Juan Carlos Calderón Que era como El gran productor Iba a producir El álbum Y pues Me fui Me fui Y ahí empezó todo Ahí decidí Que a lo mejor Me iba a dedicar Todavía Y les dije siempre Yo firmé un contrato Pero tenía muchas Salidas en el contrato Ok Porque si yo A la vuelta de un año Me doy cuenta Que no quiero Me regreso Y En fin Y fueron muy Muy generosos Ok Me alquilaban Una casa preciosa En un lugar Que se llama Calador Cala de Oro En Mallorca Ahí viví un año Compuse mi primer álbum Ahí Cancionero Justamente Hablando Esta es la canción De Viña Muy bien en radios Muy bien Porque la sonaron Mucho En España Funcionó muy bien En Francia Una canción Que se llama Se me va Muy bien Radiofónicamente Pero no Pero no Jaló venta No fue un álbum Vendedor de discos Había entrado A estudiar De nuevo Entre la universidad Complutense Revalidé Cosas Me estaba gustando Mucho España Muchísimo Tenía razón Todo lo que estaba viviendo Era histórico Y para un joven Como yo Era muy importante Pues viajé mucho Viví un tiempo En Roma Luego En ese año Y fracción Dejé Mallorca Me fui a vivir a Madrid Y vino Y pasaron muchas cosas Era de todo Como hoy Yo tenía Temática Amorosa Mucha Y Social también Y reflexión De canciones reflexivas Sobre la vida Sobre el miedo Sobre el No sé Sobre cosas Yo creo que sí Hay Hay cosas prestadas Y hay cosas mías Sin duda Con la presión Que tenía de Francia Mi sello discográfico Que habían invertido Mucho dinero Estaban esperando Un segundo álbum Que El repertorio Que yo entrego No les gusta A los españoles Y me dicen Que es muy poco Comercial Que es muy poco vendible Lo que les entregué A mí me había gustado mucho La verdad Se produce un proceso De desencanto personal Y de De mucha decepción Porque había cifrado Grandes esperanzas En esas canciones No les gustó No les gustó ni una Ahora que hago Porque ahora Ya era independiente Y había cortado El cordón Conbilical Con mi casa En términos Era un hombre independiente En mis 21 años Y había un tema De orgullo Tampoco yo no iba a pedir Papá Mándame plata Hasta ahora Para acabar la carrera Había muchas cosas Difíciles En ese momento Y el sello Mi sello discográfico Decide Que Que me entrevisté Con Manuel Alejandro Que es un gran Productor y compositor De todo lo que hizo Importante Rafael Rocío Jurado El Puma Julio Mucha gente Y Y ¿Qué tengo que ver Con Manuel Alejandro? Si es que no tiene Nada que ver Lo que le hace Con lo que yo hago No Tú Siéntate con él A comer Me encanta el personaje Era el rey Midas Digamos De ese tiempo Canción que daba Canción que era un éxito Era un éxito Entonces Y sus discos Y tal Y me dijo Mira yo desde Rafael Que empecé a grabar Con él Justo a la edad Que tú empezaste A los 17 años Yo no he vuelto A hacer nada Para un chico joven Y me encantaría Este desafío Manolo en ese tiempo Tendría unos 50 años Y era un hombre maduro Muy músico Bohemio Mujeriego Buen bebedor Y con un enorme carisma Y encanto personal Andaluz Imagínate Él hizo un gran manejo Me enseñó A ser flexible A no ser rígido A no tener esquemas No sé Me hizo un trabajo Muy bonito En lo emocional Para mí Exacto Y me dijo Yo nunca permito Que otros compositores Tengan canciones En mis producciones Yo quiero que tú compongas Y le cuento Del fracaso Del repertorio Que había entregado Ya supe la historia Me dice No les haga ningún caso Y seguramente Las canciones Son preciosas Pero bueno Así es este negocio Hay que vender discos En fin Depende De la opinión De tercero Yo te propongo Una cosa Salte de ese repertorio Y haz canciones Para este álbum Él iba a compro El 60% A mitad del álbum ¿Y qué metieras tu álbum? Y yo la otra mitad Ok Y él producía Y arreglaba Que era la primera vez Y única Hasta hoy No lo he vuelto a hacer Con nadie Y yo llevé una canción Que luego fue un gran Éxito En muchos países Que se llama Un pasajero Y me traen Una canción muy bella Que me gustó mucho Se llama Ven con el alma desnuda Me fascinó Entonces Era un momento Muy poderoso Cuando entramos a grabar El álbum Está la revolución En Nicaragua La guerra contra Somoza Es un momento Mi manager Se me está muriendo De cáncer Y yo tenía Un gran amor En ese momento Un gran, gran amor Pero cuando vamos a entrar Empieza a hacerse el álbum Empiezan a ocurrir Todos estos eventos Y termino con mi novia Que quería muchísimo Y termino de una manera Pues De esta Episodios absurdos Que hay en las parejas Porque yo soy el que corta Pero al final Te arrepientes Me arrepiento Y cuando Ya no hay No hay vuelta atrás Porque ya ella se fue Del país Se muere Emilio Mi manager Y están pasando Cosas potentes Hay Manolo Que me dice Tienes que componer La canción de la canción La canción del desamor La canción del desamor Yo no sé Yo no sé Si voy a dedicarme a esto Profesionalmente Que no te voy a dedicar a esto Entonces ¿Qué coño estamos haciendo? Me han tomado el pelo Y no sé cuánto Y un día me llama Para decir Oye Estamos grabando Estamos en el proceso Los violines La de este El otro Y me dice Acabo de componer una canción Que Te va a ir muy bien Con ella Él Y es tu historia Que no pudiste componer Puso el micrófono Encima del piano Y me la cantó Y era pues Madrugada Madrugada Y efectivamente Cuando Acabamos el álbum Sale de primer Sencillo Insoportablemente Bella No pasa nada Funciona muy bien Radiofónicamente Es número uno En Panamá Es número uno En Argentina De radio Ok Pero no jalaba venta Porque no todo lo que suena en la radio Hace que tú Te gastes Lo que te gastabas entonces 15, 18 dólares En un álbum Ok La radio tiene como un Es una frecuencia A veces coincide Que es El juego virtuoso Cuando coincide el gusto De Radiofónico Como quien dice Con el gusto Del consumidor De música Real El que paga por Tener el álbum O hacer el downloading Ahí sí me acuerdo El año Es 1980 La toma de voz Fue muy larga Porque había ido Al hospital A ver a mi mano Y había regresado Estaba muy quebrado Y también En madrugada Se produce La toma definitiva Y supe Y un año después Al término del 81 Era el gran disco De razón Todos los mercados Sale la canción En cuestión Un viernes Y el siguiente viernes Yo era el número uno Procuro olvidarte Ese es mi primer Mega hit Y que me ponen El mapa Y me vuelve El chico de oro De ese año Y es multiplatino En todo el mundo Y digo Ahora Aquí arranca Mi carrera profesional Es muy probable Que cuando Manolo muera La canción Que va a sonar En la noticia Va a ser Procuro olvidarte Yo aprendí Con esta canción El La gran Inmensa dificultad Que es hacer Fácil o difícil Y con dignidad Y belleza Y elegancia Es decir Esa es una canción De una Sencillez Desarmante Pero dotada De una elegancia De una Majestuosidad Y de una Carga Emocional Que ha hecho Que de las grandes Estándares De las canciones De todos los tiempos Está esa canción Entonces yo me siento Hoy pues un ser Privilegiado De que Fui el primer Intérprete Me dio la vida Como artista Internacional Definió mi carrera Entonces le debo Mucho A esa canción Que curiosamente Todo el mundo cree Que es mía Es mía Pero no es mía Es mía Porque es mi historia Hernaldo Hernaldo Y está Es la primera vez La primera vez Imagínate Después de toda esa historia Que te voy a contar Es la primera vez Que ese álbum Grabado Con medios Que hoy no existen Claro Eran presupuestos Millonarios Lo que se usaban En ese tiempo Se perdió Esas cintas Treinta años Los masters Y durante treinta años Ese álbum Nunca pudo ser editado En compacto Solo salió En disco vinilo Y en caseta Y treinta y tantos años Después Aquí está Aparecieron las cintas En Madrid En perfecto estado Entonces ahí se decidió Hacer la caja Porque están todas las cintas De ese sello discográfico Con el que yo firmé En España Mi empeño es No solo a reimplantar Porque estaba un poco No fuera de los escenarios Pero estaba un poco ausente En los últimos tiempos Y era un Para mí eso significa Un buen regreso Una buena excusa Una buena excusa Para un regreso potente Con un gran pretexto Y que obviamente Va a decantar en un álbum Que saldrá Este año a finales O a inicios del año que viene Enriquecido por la gira La gira este El origen del mantial Que nace aquí En el DF Y que nos lleva 18 meses por delante Por pueblos Y ciudades de México Y de América Latina Es Por un lado Refrescar mi proyecto Con la salida De estas dos cajas Que son antológicas Entonces mi proyecto Como Volviendo a tu pregunta Es girar lo más Que se pueda Con esta producción Que tú ya viste En el Auditorio Nacional Seguir sumando Complicidades Yo tengo por También tengo Como una aspiración No estratégica Pero sí importante Lograr una vez más Un relevo generacional También De mi audiencia Yo llevo ya dos Relevos Muy marcados El último Que fue un disco Que se llama Básico DF Fue un álbum Grabado en vivo En el Teatro de la Ciudad Y ese álbum Atrajo Miles de personas Que ni sabían De lo mío No tuvo ni siquiera Una gran campaña Promocional Fue un boca a boca Fue extrañísimo El álbum ya iba De salida Pegó como al año y medio Que había salido Y sin tener Un tema en radio Pues un boca a boca Un boca a boca Un boca a boca Y es de los grandes Discos de catálogo De Warner Con cero inversión De marketing La canción Es la clave de todo Es la piedra angular De este edificio Y hay un dato También importante En esta sopa O este ingrediente Importante En la sopa Esta que estoy exponiendo Y es que Yo no soy Un artista de nostalgia Porque no soy Una persona nostálgica Ah Eso es otra cosa Si yo te canto una canción Que fue un hit Hace 35 años Y que se ha ido oyendo A través del tiempo No soy una persona Que se recrea En el pasado Ahora he tenido Que contar Mis batallas Porque es una entrevista Que tú hiciste Sacaste la parte histórica Digamos Pero No recuerdes a eso No, ni tengo recuerdos Ni tengo fotos Ni guardo trofeos Ni guardo Todo se lo doy a mis padres A mis hermanos Que ellos lo manejan Y lo conservan mejor que yo No, vamos a Nunca he sido Una Un 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 creador O un artista Un cantante Que recurre De su pasado Para justificarse En el hoy Ok Muy bonito Siempre Procuro justificarme En el hoy Con el hoy Con las cosas que hago Ahora Y no Pues Estoy muy al día De lo que ocurre En lo musical Hay muchas cosas Que no me interesan Pero estoy al día Nunca compongo Como con los tics Del pasado Siempre busco Nueva forma De expresión Pues hasta que se aburren Y me aburran Mientras haya A público Y yo tenga voz Eso es lo que yo Eso es lo que depende de mí Y lo que está en mí Ahí es donde me voy a mi básico ¿Qué hacer? Canciones maestras Y muy buenas Y las mejores posibles Y cantarlas muy bien Y arropar mis conciertos Muy bien Que haya un sonido espectacular Que haya unas luces divinas Que mi banda toque como Dios Y que yo cante como los ángeles Pues ya saben lo mucho Que a mí me gusta esa tierra Tengo una conexión Muy particular Tengo recuerdos muy lindos de allí Acabo de estar Un día Un día y una noche Y me regreso A México lleno de fragancias Lleno de alegría De dulzura Y siempre con ganas de regresar Y si regreso a cantar Mejor Pues sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!